Eso cuesta plata y esa plata tenemos el deber de conseguirla, de llegar más recursos. Necesitamos un mejor crecimiento, por cierto, pero necesitamos también un sistema más justo. Y por eso estamos empujando un nuevo pacto fiscal. Y hago un llamado a los parlamentarios a que podamos aprobar prontamente la insistencia que vamos a hacer del pacto fiscal en el Senado para tener más recursos. No para llenarle los bolsillos al Estado, sino para financiar, entre otras cosas, la mitad de los recursos que estamos pensando recaudar es para mejorar la pensión garantizada universal. Para que no haya ninguna persona en Chile que tenga una pensión inferior a 250 mil pesos. No para llenarle los bolsillos al Estado, no para llenarle los bolsillos al Estado.